Bien, pues cuando empecéis a jugar al Mafia 3, resulta que queréis guardar el dinero, ¿no? ¿Cómo lo hacía yo? Claro, al principio, y os voy a decir la manera rápida de guardar el dinero. Me ponía a buscar cajeros automáticos, como en otro estilo de juego de este estilo, pero ¿qué va? En este juego no hay cajeros automáticos, entonces tenía que estar viniendo, como veía en el mapa, tenía que venir aquí, al bar de Sammy, a guardarlo todo en la caja fuerte. ¿Qué ocurre? Que si me pillaba bastante lejos, era un desastre, tenía que volver hasta aquí. Entonces, lo primero que tenéis que hacer, cuando os salga una misión de este distrito, de River Road, empezar a hacer las misiones de River Road, porque en el momento que conseguís este distrito, conseguís al Mafioso Vito, Vito Escaleta, y este Mafioso tiene una tía, que se llama la Consejero, o algo así, que es la que te guarda el dinero, como vais a ver. Os voy a enseñar cuál es la tía que os da, ¿vale? Aquí en el recursos, ¿vale? Este es el tío Vito Escaleta, y si veis en Negocio de Información, veréis aquí en la primera línea, como pone Consejero, guarda tu dinero sobre la marcha. Pues ya os digo, tenéis que hacerse distrito y conseguiréis esta tía. ¿Cómo se llama esta tía? ¿Y guardáis el dinero? Pues muy fácil, pulsáis el L1, y aquí la tenéis, Consejero, se llama Betty, Betty recogerá tu dinero. La pulsáis, y en un par de segundos, como veis, está llegando. Os ponéis al lado de la ventanilla, le dais al cuadrado, y se lleva vuestro dinero. Como vais a ver... ¿Necesitas hacer un ingreso, cariño? El cuadrado como os aparece ya para darle. Y ya está el dinero ingresado. Pues así de fácil es. Y nada, si os ha gustado el vídeo, dejaros un like. Gracias.